Segundo Pedro Chucna, goicochea de 53 años de edad, terminó con lesiones en diversas partes de su cuerpo luego de caerse de un techo de una vivienda donde subió para realizar limpieza y en apariencia la madera que sostenía las calaminas no resistieron y se rompieron, provocando su aparatosa caída. Fue auxiliado por personal de Serenazgo y la Policía Nacional. El cajo se registró en la cuadra 3 de la avenida Peruanidad de Tarapoto. Uno de sus amigos evitó dar declaraciones con respecto a esta situación. ¿Ya estaba construyendo? ¿O qué estaba haciendo? ¿Estaba subiendo recién? Limpiando hasta el techo. ¿Ya? Estaba limpiando el techo. ¿Pues cuéntame, más o menos, el trabajo que hacían ahí exactamente? Estaba limpiando el techo pues, porque creo que ha caído basura. Estaba contado. La verdad yo estuve, no he estado ahí, pero bueno. ¿Pero qué te ha contado? Eso es lo que yo he visto. Y al cierre del informe, los médicos anunciaron que se encontraba estable.